Hola que tal amigos bienvenidos al canal segundo piso 4T, Gilberto Lozano sale a exhibir a Xochitl Galvez de que ahora también hizo su pacto con el demonio, ya ven que se pinchó un dedo para firmar con su propia sangre eso es algo totalmente increíble lo que ha pasado, los intereses que obedece y aquí Gilberto Lozano hasta le dice que ella fuma peyote y lo asegura pero antes de ver esta información los invito a ver el intro del canal para iniciar vamos caminando de la mano del pueblo recorriendo toda esta hermosa tierra siempre cercanos a la gente, escuchando lo que siente, la fuerza del movimiento es la unidad ¡Viva la cuarta transformación! ¡Viva! 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 ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! Pues bueno amigos, ya estamos aquí en el canal Segundo Piso 4T. Hoy es 3 de marzo del 2024 y Gilberto Lozano sale a atundir completamente a Xochitl Galvez por este tipo de maniobras de patadas de ahogado que él mismo dice ha estado haciendo Xochitl Galvez como lo de ahora que se pinchó el dedo para firmar con su propia sangre, que es un pacto que le llaman demoníaco algunas personas que saben de todos estos temas, yo la verdad desconozco pero pues aquí sale a tundirla y a decirle que hasta fuma peyote de todas las barbaridades que hace, aquí les quiero mostrar antes como también salió la diputada de Morena, Andrea Chávez a hablar sobre este tema amigos, escuchen primero lo que dijo aquí y ahorita les pongo a Gilberto Lozano como la hizo completamente pedazos, ahí les va nosotras y nosotros no necesitamos firmar un pacto de sangre como esos mafiosos porque tenemos algo más valioso la palabra y la palabra empeñada es la palabra que se cumple pues bueno amigos ya escuchamos a Andrea Chávez también como dice que no necesitan hacer pactos de sangre porque pues la gente ha visto con resultados ha visto con hechos, pues todo lo que se ha ido trabajando, aquí Gilberto Lozano pues termina de tundir a Xochitl Galvez ahí les va dice Xochitl trae atado al cuello una cadena de mando por lo más rancio corrupto y reaccionario del PRI y del PAN en tanto Claudia no se sacude el argumento de que es tan solo una pieza más de logradorato que pretende gobernar en los próximos seis años si tenemos verdaderos títeres del sistema político ellos no son más que títeres eso de las dos sopas pues sí, es una sopa de popó y otra sopa de puchi etcétera amigos, esa es la verdad porque no queremos verla y tú yo espero tu ayuda amigo para cada vez abrir más la conciencia de los mexicanos de vuelvo a repetirte los partidos políticos y los políticos no son la solución ellos son el problema ellos son los que han generado todo esto este hoy que ya además confirmaron que estaba tratando de corromper testigos el señor Género García Luna acabo de ver una una película en donde pues dicen oye este el doctor estoy hablando del doctor House la directora del hospital pues hay un momento en el que ocurre una muerte en el hospital y y el doctor a cargo del asunto este se equivocó y entonces el jefe de ese doctor dice bueno pues es que se equivocó fulano sí pero tú lo contrataste así es que los dos están despedidos exacto exacto es como si ahorita no quisiéramos echarle la culpa a López Obrador por lo que está pasando en Deer Park por lo que está pasando en Pemex ahorita vas a ver algunas cifras es importante como la quiebra entonces eso es culpa de Octavio Romero no es el tipo que lo contrató que lo seleccionó entonces como dicen bueno pues decía Facundo Cabral me preocupan mucho los pendejos porque son muchos y un día van a poner presidentes y presidentes y esa es la que está ocurriendo entonces Alejo tiene mucha razón en decir que hay un títeres completos de la partidocracia bueno aquí quiero presentar un primer video amigos de cómo Xochitl ya empieza a emitir su posición en cuanto a sentirse perdida o sea se le sale se le sale que claro ella es una mujer que le ha costado se ha echado para adelante claro que le vende cosas al gobierno eso lo sabemos todos siendo servidora pública lo cual es delito y al rato se lo van a sacar no tardan en sacárselo porque esa es la verdad o sea no hay manera de negar los 78 millones de pesos que ella facturó de su empresa que pone aires acondicionados a obras inclusive del gobierno de López Obrador pero aquí Ciro la pone contra la pared y creo que es importante que los mexicanos sepamos bien de esto voy a acercar un poco más el micrófono para que escuchen ustedes completamente esta partecita de la entrevista que le hacen a Xochitl Galvez y lo que ella dice por eso ten la certeza que todas las encuestas que dicen de 50 puntos tomemos reforma financiero e incluso México elige las últimas cuatro de esas cuatro casas encuestadoras las cuatro promedio 18 puntos 15 que es una barbaridad financiero la sumisión de las élites al proyecto de López Obrador y el continuismo con Claudio Schemmer pues yo le diría el capital está cerca de ti el gran capital te apoya miren amigos esto es bien importante bien importante porque si no le estás lanzando una pregunta porque eso de estar repitiendo vamos a ganar vamos a ganar es le llaman la doctrina del echeleganismo echeleganas echeleganas entonces ella no va a decir que está derrotada pero fíjense cómo a la hora que le pregunta sobre dónde está el capital apoyando a quién ahí a Xochitl se le sale decir ya verán cómo les va a ir escuchen te está diciendo Xochitl te queremos mucho tú eres la mejor yo le digo al capital que la siguiente ministra de la corte a ver cómo les va a ir ellos juegan con el ganador y para ellos el ganador es en este momento no eres tú la ganadora bueno creo que esto es lo importante amigos espero hayan escuchado bien porque lógicamente al poner este tipo de videos pero dice claramente Xochitl se le sale así con toda la naturalidad decir ya verán cómo les va a ir con la siguiente ministra de la corte ay qué novedad uy qué miedo lo que está realmente transmitiendo es una amenaza como amenazando de que no le han pelado no le han hecho caso no la han considerado digamos los grandes capitales de México y esa es la verdad por eso yo te he dicho que los empresarios ya le apostaron lo que ellos ven como ganador más les vale según ellos esa es la teoría que tiene el grupo empresarial y por eso pues esa es la la presente este perdón amigos vamos a ver dice sí Héctor Casiguiari tiene mucha razón dice López se dedicó en su sexenio a destruir la oposición y la cola que porta los opositores exactamente porque si tú tienes un sistema podrido tienes a todos los opositores por donde agarrarlos porque son corruptos casi a cabeza de vaca Malio Fabio y los callas fácil por eso amigos hemos dicho que no es la solución estos tipos llegaron aquí este la verdad en una forma de depredadores esta es muy buena pregunta la que hace Cintia Rubio sentirán culpa a todos los ciudadanos que no participaron en la revocación de mandato esperemos que ahora si se den cuenta de que hay que cortar el mal de la raíz Cintia toda la razón del mundo pero el momento de enfrentar a López antes de que tomara 15 estados más antes de que tomara el INE antes de que tomara el Trífer pero yo les escuché directamente y en persona decir a Beatriz Pagés a Claudio Tis González en persona que para ellos lo mejor para México era que López terminara el sexenio ahí está el video ahí está el video yo creo que el domingo próximo voy a presentar de nuevo porque quiero que los mexicanos tengamos muy claro la gente que creó esa monserga de abstención activa termina si te vas brazos cruzados urnas vacías ese era el momento ese era el momento y ahí sentenciaron a México por un sexenio más al menos ya lo demás es consecuencia gracias Cintia por tu por tu comentario este voy a mostrar esto porque me gustan mucho estos Roberto Constantino la Gilbertona en todo su esplendor él la conoce la ha tocado le ha tocado sentir yo creo que sí esa es la realidad y bueno pues es una forma de denostar pero qué bueno que está aquí porque siempre son los los más asiduos a estar presentes en en mis comentarios vamos a las vamos a la siguiente amigos porque ya me estoy aquí clavando con los comentarios que es que hay comentarios muy muy buenos vamos a la siguiente empieza yo estoy empezando a ver un fenómeno de que tienen un temor de que toda la gente que va a sentir el balde de agua fría porque le apostó a que había oposición a que los rosados iban a lograr ir penetrar un poco a la clase media a la clase popular no 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 amigos te lo dice una persona que ha estado en 300 ciudades de México de en todos los niveles y eso no es cierto porque fue un trabajo de los últimos meses y muy manoseado por los intereses de ellos de ellos los criistas panistas y perredistas ojo ahí es donde los chimpancés a veces se equivocan porque si critican lo que están haciendo dicen que soy ayudando a Morena y si los de Morena los simios del planeta de los simios de Morena dicen que estoy criticando a López que soy del PRIAN es un sistema binario magniqueísta propio de gente con poca materia gris y sobre todo gente esclavizada que toda su vida ha vivido oprimida en la cajita feliz que no es capaz de pensar que tenemos ya que tomar un rumbo nuevo vamos a ver entonces lo que dice Jesús Silva Gerso aquí en este proceso en el que ya están empezando a preparar a la gente pues de que no salga a gritar PRIAN me engañaste pero van a salir a gritar que los engañaron no hay duda si saben que Xocha está escogida para perder vamos muy mal yo creo que no va mal yo creo que va muy mal me parece que después de el despunte no ha salido vamos a ponerle de nuevo porque quiero que lo vean en total es una mesa de análisis de Carlos Lórez de Mola y le pregunta cómo va Xochitl quien contesta para mí una persona que merece mucho respeto Jesús Silva Gerso uno de los editorialistas creo que menos sesgados para ver objetivamente lo que pasa yo creo que va muy mal yo creo que no va mal yo creo que va muy mal me parece que después de el despunte no ha sabido construir un relato atractivo no me parece que se terminó de presentar bien la imagen de Xochitl Galvez es una imagen si le hacemos caso a las encuestas una imagen negativa veo enorme torpeza improvisación para adentro y bueno ahí está apoyándolo Denise Dresser Héctor Aguilar Camín etcétera etcétera pues gente que algunos de ellos tienen su sesgo natural y lo entiende uno que tengan sus simpatías pero pues todo el mundo se dio cuenta que fue la inflada de un globo que no ha terminado de que en su caída se mantiene así pues bueno amigos hasta aquí termina el video del día de hoy espero que les haya gustado ya escucharon ustedes como Gilberto Lozano pues sale a tundir a Xochitl Galvez le exhibe siempre saca videos siempre le refresca la memoria a sus mismos opositores porque recordemos que él aunque diga que no pues resulta ser de su mismo equipo están en contra del presidente López Obrador lo quieren sacar opinan lo mismo que es corrupto etcétera 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 o sea traen los mismos ideales y por lo tanto son compañeros de lucha eso los hace compañeros de lucha que los dos quieran o piensen lo mismo sobre la cuarta transformación y el presidente López Obrador es absolutamente lo mismo lo épico e irónico aquí es de que alguien de su mismo equipo pues le voltee bandera y le den la puñalada por la espalda hablando de ella de su propia compañera eso es lo sorprendente pero bueno hasta aquí vamos a dejar la información del día de hoy espero que les haya gustado recuerden suscribirse activar la campanita para que así youtube les avise cuando subimos videos y recuerden también dejar su like eso ayuda también a que se esparza este video en muchos más lugares de todo nuestro país y del mundo nos vemos hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video